¿Sabe que es linda la mar? La viera de mañanita cuando agatas la puntita del sol comienza a asomar. Usted ve venir a esa hora roncando la marejada y ve en la espuma encrespada los colores de la aurora. A veces, con viento en la anca y con la vela el solcito, se ve cruzar un barquito como una paloma blanca. Otras usted ve patente venir bollando un islote y es que trae un camalote cabestriando la corriente. Y con un campo quebrado bien se puede comparar cuando el lomo empieza a hinchar el río medio alterado. Las olas chicas cansadas a la playa sagatas vienen y allí en Lambert se entretienen las arenitas labradas. Es lindo ver en los ratos en que la mar ha bajado caer volando al desplayado gaviotas garzas y patos. Y en las costas es divino mirar las olas quebrarse como al fin viene a estrellarse el hombre con su destino. Yo no sé qué da al mirar cuando barrosa y bramando sierras de agua viene alzando embravecida la mar. Parece que el Dios del cielo se amostrase retobado al mirar tanto pecao como se ve en este suelo. Y es cosa de bendecir cuando el Señor la serena sobre ancha cama de arena obligándola a dormir. Y es muy lindo ver nadando a flor de agua algún pescado. Van como plata cuñao las escamas relumbrando.